Sí, la verdad que sí, estamos con mucha ansiedad, con algunos nervios, pero lógicos, esperando hacer la presentación de nuestro primer trabajo discográfico, así que bueno, estamos con mucha expectativa, y bueno, esperando que la gente nos acompañe este sábado, ¿no? Esto se comenzó ya hace un tiempo bastante prolongado y no se podía terminar, las razones económicas también te privan, ¿no? Sí, las razones económicas, las razones técnicas, y como vos también lo dijiste, la cuestión del tiempo, ¿no? Todos estamos abocados a nuestras tareas individuales, particulares, y bueno, después de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho viaje, muchos kilómetros, hemos podido finalizar el disco, y la verdad que con una calidad de audio, la verdad que muy interesante, muy buena. Muy profesional. Sí, sí, lo grabamos, bueno, en el Estudio 440 de Córdoba, es un estudio de grabación bastante nuevo, que tiene todas las especificaciones técnicas necesarias, la verdad que suena todo muy bien, y bueno, hemos tratado de poner nuestro mejor esfuerzo, las composiciones y demás, y bueno, poder llevarlas a una grabación, la verdad que es una alegría importante, ¿no? Manu, ¿la formación se mantiene como original? Bueno, estoy, está Julián Serra en guitarra, está Juan Facundo, el hueso de Desma en bajo, Diego Luna en armónica, y bueno, y quienes hablan la voz, y también vamos a tener músicos invitados, va a estar Julián Alfonso, acompañándonos, que es un músico acá de Winca, un excelente guitarrista, y bueno, y va a venir Agustín Romanelli, un baterista de Córdoba, bueno, él ha grabado con muchos músicos de rock, ha grabado con Eruca Sativa, bueno, con otras bandas también, y va a venir Maximiliano Cervetti en las teclas, que él es orriendo de Rafaela, y bueno, ha estado acompañando a muchos músicos del ambiente del rock, a Claudio Gavis, que particularmente está en el disco, ¿no es cierto?, acompañándonos en un tema, también acompañó a, o acompaña regularmente a Botafogo, que es otro guitarrista muy conocido, así que bueno, vamos a tener el gusto de que estén estos dos músicos, acompañándonos en el escenario. Bueno, y como si esto fuera poco, le agregaron el espectáculo... Sí, de Memphis, Memphis La Blusera, sí, en realidad ellos son el show, ¿no?, nosotros vamos a acompañar, así es, sí, bueno, Memphis La Blusera, la banda que recién, bueno, musicalizador, estaba poniendo La Flor Más Bella, ¿no?, fue Cortina de Video Match, ¿se acuerdan? Hace muchísimos años, bueno, fue la banda que llevó el blues a todas las casas de la Argentina, ¿no?, con un montón de canciones, no sé, recuerdo, Bueno, La Flor Más Bella, La Bifurcada, El Equipo Está Por Salir, hay un montón de canciones de Memphis La Blusera, que si la escuchan seguramente les va a sonar la referencia. ¿Hay algún plan B en el caso, porque esto se hace en los andenes del ferrocarril? Sí, bueno, la propuesta inicial es en los andenes del ferrocarril, vamos a tratar de sostenerla, porque la verdad que el lugar es muy lindo, aparte, bueno, es un lugar emblemático para todo Huinka, ¿no? Así es, así que, bueno, vamos a intentar que sea ahí, pero bueno, si las circunstancias climatológicas se ponen adversas, seguramente estamos pensando en la posibilidad de modificar en un salón, así que, bueno, que la gente esté atenta, que no vamos a permitir que se moje, mucho menos.